La celebración del Día del Patrón de Marchena, San Sebastián, de este 20 de enero será muy distinta a la de otras ediciones, debido a la crisis sanitaria que padecemos y que impedirá la organización de su procesión por las calles de nuestra localidad. Aún así, desde la parroquia de San Sebastián se han organizado sus cultos, invitándose a la participación en ellos, cumpliendo todas las medidas pertinentes al ser esta imagen patrón también de las epidemias. Este año, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, los cultos se harán de forma simplemente a nivel de parroquia, a nivel de cultural. No habrá ningún tipo de procesión, ni de acto externo, ni acto público en la calle, pero sí, pues así nosotros seguiremos con la tradición de celebrar estos cultos en honor de nuestro patrón San Sebastián. Y más en estos años, este año de pandemia, San Sebastián siempre ha sido el patrón de las epidemias y así, durante lo largo de los siglos, en todas las naciones, en la iglesia, en muchísimos pueblos, siempre se han encomendado a San Sebastián para que los libere de la peste, de las epidemias y de todas las plagas que tenían en sus poblaciones. Así surgió, precisamente, la devoción a San Sebastián en nuestro pueblo. Cuando en una peste, pues, encomendaron a él y pidieron su intercesión para liberación y lo nombraron como patrón ante esa liberación que San Sebastián tuvo sobre el pueblo de Marchena. Nosotros, pues, este año, de una forma especial, vamos a celebrar los cultos de una forma, pues, si más quieres, podemos decir un trigo enrogativa, enrogativa para que San Sebastián, nuestro patrón, nos proteja y nos libere de esta pandemia que estamos sufriendo en este mundo. Así nosotros, pues, nos ponemos bajo su amparo y a él le pedimos, como protector ante las epidemias, que nos libre de esta epidemia que estamos sufriendo y que tanto estamos sufriendo en nuestro pueblo y en todo el mundo, como podemos decir. El Tridu, en honor a nuestro patrón, se celebrará domingo, lunes y martes a las 7 de la tarde. El miércoles, coincidiendo con su onomástica, será la función principal a las 12 y media y por la tarde la imagen estará expuesta para su veneración de 6 a 8. Este domingo comienzan los cultos en honor de San Sebastián. Comienzan el domingo, lunes y martes, 17, 18 y 19, a las 7 de la tarde. En el cual, pues, predicarán, como todos estos años, pues, el primer día el padre Daniel, el parroco de San Miguel, el segundo día el padre Carlos, del convento de San Agustín y el tercer día vendrá don Francisco, el parroco de Tocina, que es natural de aquí, de nuestro pueblo. Muy vinculado a esta parroquia de San Sebastián. Y el domingo, hoy el domingo, y el día 20, día de San Sebastián, pues, la función será a las 12 y media de la mañana. Y por la tarde, de 5 a 7, San Sebastián estará expuesto abajo en la veneración de los fieles para que todo aquel que en el tiempo en el que debería de salir, pues, a las calles, pues, en vez de él recorrer las calles de nuestro pueblo y pasearse por nuestras casas para que nosotros podamos verlo delante de nuestras puertas, pues, este año es al contrario. Este año venimos nosotros a contemplar a San Sebastián en su casa y pedirle que nos proteja y nos acompañe. Se tendrán en cuenta para la aceleración de sus cultos todas las normas de seguridad sanitarias establecidas, como el respeto del aforo máximo en cada iglesia. Como es normal, siempre manteniendo las normativas y el aforo que se mantiene dentro de las parroquias. En el momento que estamos grabando esta entrevista, se supone que estamos en un 50% de aforo. Puede ser que se cambie, ¿no?, que se cambie y bajemos al 30%. Pero oscilamos nosotros entre 78 y 90 personas, más o menos, son el aforo que habrá en el trío de San Sebastián. Siempre manteniendo las medidas de distancia de seguridad de un metro y medio y, cómo no, pues, cuando se ve en la puerta que está cerrado por aforo completo, debemos de no entrar, porque ya está cerrado, porque ya hemos cumplido el aforo. Y debemos de mantener por todo tipo de higiene, ¿no?, es obligatorio venir con mascarilla, gel hidroalcohólico y desinfección de zapatos en la entrada y, así mismo, durante toda la celebración, por lo que marca la iglesia en los protocolos durante la misa, ¿no?, en tanto de evitar, pues, alzar mucho la voz, delante del sacerdote no hablar a la hora de la comunión, intentar comulgar con la mano, si se comulga con la boca, quedarse al último. Siempre es higiene hidroalcohólica al principio y al final de la comunión. Bueno, pues, todo el protocolo que los parroquianos saben ya y cumplen escrupulosamente.